El conflicto postelectoral en Acatlán de Osorio tras la toma de la Alcaldía. En medio de la inconformidad es inminente la reapertura de la fábrica El Dragón en Izúcar de Matamoros. El partido Convergencia protesta ante el costo económico que significará la renovación de las placas de los automotores. Luján Vio en Puebla dice ser el aspirante a candidato presidencial que mejor comunica los logros federales. El virtual reemplacamiento en Puebla responde a una disposición de ley como lo establece una norma federal establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, quien rechazó que se trate de una estrategia para incrementar los ingresos. Sobre esta posibilidad se pronunció el diputado del partido Convergencia, José Juan Espinosa. Si el gobierno del estado pretendiera a través de la Secretaría de Finanzas llevar a cabo un nuevo programa de reemplacamiento, por supuesto que nos pronunciamos en contra. No están dadas las condiciones para lastimar la economía familiar, mucho menos para hacer lo que tanto criticamos cuando éramos oposición desde el gobierno del estado. A más tardar en 20 días, la empresa agroindustrial conocida como El Dragón, en Izúcar de Matamoros, reabrirá sus puertas y comenzará la producción de plaguicidas y fertilizantes. Este día su representante legal informó que detectaron que hubo saqueo en sus instalaciones. Y sí vimos que hubo rapiña, desafortunadamente sí estamos en el proceso de la evaluación de cuánto fue lo que se nos robó. Luego de que el Palacio Municipal de Acatlán de Osorio fuera tomado por un grupo de inconformes tras los resultados de las elecciones para elegir inspectores municipales, el alcalde Lenín Martínez Reyes descartó negociar, argumentó que el proceso fue limpio. Exhortar al diputado que ayude a mantener el estado de derecho de nuestro municipio, que sea respetuoso hacia la autoridad del municipio. Un pesado camión del Centro Adacopio del Ayuntamiento de Puebla terminó por vencer el asfalto. En las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el dependiente de Parques y Jardines se hundió. Su operador trató de sacarlo, sin embargo, no tuvo éxito y lo dejaron abandonado. En la emisión matutina de Grupo Tribuna Comunicación, el secretario federal de Educación Pública, Alonso Luján, vio, se autoproclamó como el panista con la mayor capacidad para comunicar los logros de 10 años de gestión de ese partido a nivel federal. Se destapó para la candidatura panista a la presidencia, sin embargo, descartó haber pedido el apoyo del Vester Gordillo Morales. Yo creo que hay que explicarle a los mexicanos qué significa que en 10 años hayamos construido más de 1.800 preparatorias para beneficiar a miles y miles de jóvenes y darles oportunidad educativa. Y hay que explicarles también qué significa en 10 años construir más de 180 universidades nuevas para darle oportunidades educativas a quienes lo desean. Yo creo ser el hombre capaz de explicar esto con claridad y seguirle dando rumbo al país en el arranque del siglo XXI mexicano. Al cumplirse una semana de los hechos violentos en el mercado de la piedad, en donde dos grupos de comerciantes se disputaron el control de ese mercado, los establecimientos comerciales están cerrados. La presencia policíaca prácticamente ha desaparecido, sin embargo, las pancartas de repudio a la lideresa Marisela Reyes Rosete aún se pueden observar a las afueras de los locales comerciales. Vientos de cambios soplan en el partido de la Revolución Democrática, en donde habrá renovación de su dirigencia a más tardar en la primera quincena de agosto, una vez que Miguel Ángel de la Rosa esté por concluir su periodo y corresponde a las diversas corrientes de ese instituto político decidir por un cambio. En breve fue usted informado. Gracias por su atención.